Es que no hay suficiente gente, es que la masa crítica, es que la masa crítica. Ahora esto es también la excusa del momento, ¿no? También. ¿Cómo le decimos igualmente? Vamos a ver, que tú no necesitas a nadie para hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Yo diría no le digas nada y tira para adelante. Es decir, lo mejor es abrir camino, es decir, indirectamente salvo que surja la conversación es, haz algo tú. Es que, vamos a ver, hay gente que como tú dices, está en modo espectador, nunca va a pasar a la acción y seguramente tendrá sus pretextos y excusas psicológicas, pero mejor ni siquiera entrar demasiado en ello y seguir hacia adelante. Hagas lo que hagas la gente te critica, ¿verdad? O sea, da igual lo que hagas o no hagas. O sea, lo que dejas de hacer también. Oye, no has dicho nada sobre tal asunto. Y digo, claro, y tengo que pronunciarme sobre todos los asuntos del mundo. O has hecho esto y podrías haberlo hecho de otra manera. Digo, no, hazlo tú. Hazlo tú a tu manera. O sea, la gente siempre va a encontrar cualquier excusa y normalmente la excusa que esbozan ni siquiera es la importante. Por eso hay la importancia de leer entre líneas. A mí cuando alguien me pone una excusa, digo, vale, esa no es, es otra. La que esbozan, la que explicitan, es otra. Cuando te dicen, por ejemplo, a alguien, es que no somos suficientes, es, no tengo el valor suficiente como para ponerme en primera línea. Eso es lo que te están diciendo. Es, necesito más apoyo para atreverme a hacer lo que realmente ya he identificado que quiero hacer. Así que, por favor, ayudadme y apoyadme. Por favor. Eso es lo que te está diciendo. No es que seamos pocos. Entonces, esto en terapia se analiza muy bien. Porque alguien te esboza una excusa y nunca es esa. O sea, lo que he identificado no es nunca la excusa real. Entonces, si te puedes analizar con lógica la excusa real, te das cuenta de que no es cierta. Que te la desmonta esa persona a sí misma. Si tú misma me has desmontado la excusa, entonces eso no puede ser. Entonces, leamos entre líneas qué está pasando allí. Pues entonces lo que ocurre, esa persona que dice eso, pues eso, todavía psicológicamente necesita mucho de los demás. No está cómodo con sus relaciones personales, con sus amistades, está herido porque a lo mejor sus padres le repudian, su pareja o no tiene pareja y eso le genera dolor. Casi siempre hay una problemática social, una herida social que está por sanar. Y entonces, por eso, pues carga contra los demás, que no se involucran, que no se tal. Digo, sí, claro, la gente no se va a involucrar. Digo, pues involúcrate tú. No espero a que los demás me sigan. Yo tiro para adelante. Y si tuviera que escuchar todas las cosas que me dicen, me pararía cada dos minutos. Digo, ay, es verdad, pues sí debería parar. Ay, pues sí es verdad, tiene razón, voy a hacerlo a tu manera, como tú dices. Tú, que no has conseguido nada en la vida, voy a seguir tus consejos. Digo, no tiene ningún sentido. Tira con lo que tú ya ves y tú ya sabes. Entonces, a partir de ahí, ya verás cómo abres camino y poco a poco se te va sumando gente. Agradecería que compartas el video, des like y comentes para que llegue a más series. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video.